Todo se tiene el año con un abrazo y un beso Y yo me quedo llorando cuando se va el año viejo Porque a mí nadie me deja un recuerdo que sea bueno Porque a mí nadie me da el besito de año nuevo Y se va el año y no me dan El besito de año nuevo Ay, yo no tengo en Navidad El besito de año nuevo Ay, se va el año y no me dan El besito de año nuevo Ay, yo no tengo en Navidad El besito de año nuevo Todos tienen un regalo, hay que agarrar las navidades Yo solo tengo tristezas, dolores y soledades Valde un cuarto pa' las doce, el año está agonizando Va a llegar el año nuevo y me va a coger penando Hoy se va el año y no me dan, el besito de año nuevo Ay, yo no tengo en Navidad, el besito de año nuevo Ay, se va el año y no me dan, el besito de año nuevo Ay, yo no tengo en Navidad, el besito de año nuevo Ay, yo no tengo en Navidad, el besito de año nuevo Ay, yo no tengo en Navidad, el besito de año nuevo Ay, yo no tengo en Navidad, el besito de año nuevo Ay, yo no tengo en Navidad Ay, yo no tengo en Navidad Ay, yo no tengo en Navidad Ay, yo no tengo en Navidad